hola qué tal bienvenidos todos a este tu canal viralcito en una reciente entrevista donald dron presidente de eeuu hizo declaraciones sobre la situación de seguridad en méxico asegurando que los cárteles de drogas son tan poderosos que podrían incluso derrocar a un presidente mexicano en cuestión de minutos este tipo de comentarios generaron una fuerte respuesta por parte de claudia shembo la presidenta electa de méxico durante una conferencia claudia shembo rechazó categóricamente la idea de que los cárteles manejen el país y también destacó que méxico ha avanzado considerablemente en la reducción de la inseguridad y subrayando que el país no está bajo el control de cárteles en lugar de aceptar esta narrativa claudia shembo resaltó que el gobierno mexicano está trabajando en ello shembo subrayó que a pesar de los retos en materia de seguridad las autoridades mexicanas han logrado avances en su lucha contra la delincuencia organizada además resaltó que la percepción de inseguridad ha disminuido en varias regiones del país lo que indica que los esfuerzos del gobierno para mejorar la situación están teniendo resultados en su discurso shembo también se refirió a la cooperación entre los estados unidos y méxico sugiriendo que ambos países deben de trabajar juntos para enfrentar los temas como el tráfico de armas y drogas sin caer en la narrativa que pinten a mí shambul presumió que la percepción social de inseguridad en méxico se redujo en más de 20 puntos porcentuales en los últimos seis años durante la presidencia de manuel lópez obrador según estas cifras presentadas por la mandataria electa el porcentaje de la población adulta que percibe inseguridad en su ciudad pasó de un 76 por ciento en junio del 2018 a un 59 por ciento en junio del 2024 escuchemos este breve informe de lo que se dijo sobre este tema escuchemos fue claudia sheinbaum quien hizo frente a las duras palabras expresadas ayer por donald trump el problema es méxico es petrofiedad de carteles porque se saca el presidente en dos minutos de petrofiedad de carteles de carteles de carteles de carteles a running mexico no estoy de acuerdo méxico avanzado en disminución de la inseguridad y vamos avanzar todavía más vamos a seguir trabajando en ello y a tener pues la comunicación de alto nivel como ahora que se tiene y donde se pueda trabajar conjuntamente se trabaja y donde no pues lo vamos a hacer y donde se pueda y además siempre defendiendo la soberanía porque eso es fundamental pero esto no estamos de acuerdo fue ella quien tocó el tema no el tema de lo que dijo ayer donald trump por lo que donald trump expresó el fin de semana the problem is mexico is petrofied of the cartels because they'll take out a president in two minutes they're petrofied of the cartels the cartels are running mexico viven en el mismo barrio en una vecindad donde las relaciones son ambiguas donde a veces el presidente y el expresidente son cercanos y a veces él es muy distante la afirmación de ayer del candidato donald trump no tuvo respuesta en la mañanera de hoy del presidente lópez obrador no esa la más dura de las últimas semanas otras como cuando advirtió que de ganar la elección presidencial cerraría la frontera con méxico mereció una amable carta por respuesta y se puso a leer la respuesta al amigo sí en cuatro cuartillas que escribió salta la condición de amistad que tiene con un político que acostumbra a apedrear a méxico explica que cerrar la frontera sería equivalente a convocar una rebelión de ambos lados de la línea por los daños que causaría y que alguna vez hace cuatro años hasta llamó honorables a los migrantes que hoy denosta además exculpa la oratoria de trump lo demás en la carta es un manifiesto a favor del intercambio comercial entre ambos países hasta que llega a la posdata es decir a lo que se añade a una carta ya concluida y firmada todo comenzó el sábado cuando trump jubiló prematuramente podemos concluir que este reciente intercambio entre donald trump y claudia shenberg sobre los carteles en méxico subraya una clara diferencia de que los enfoques en cuanto a la situación de la inseguridad en el país mientras trump ha optado por la visión alarmista sugiriendo que los cárteles controlan méxico shenberg ha defendido los avances logrados en la lucha contra este crimen organizado destacando que el país no está bajo el dominio de estos grupos su respuesta subraya la postura del gobierno mexicano de abordar estos problemas con soberanía y sin caer en narrativas externas que no reflejan la realidad de los esfuerzos nacionales además shenberg ha enfatizado la necesidad de un enfoque colaborativo en la lucha contra el crimen reconociendo que los problemas de seguridad no son exclusivos de méxico y requieren una acción inmediata dígame ustedes qué opinan sobre lo que dijo el presidente de eeuu donald trump sobre esto no y déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios y no olvides suscribirte a este canal viral citó hasta un próximo vídeo